En el prado y en el mar debes de quererme mucho más Amame, bajo el sol y por las sombras son tus besos que me nombran así Llámame otra vez, tus palabras valen más, me acaricias siempre como un final Acaríciame, tú bien lo sabes, cuánto te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré Quiereme Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te diré Quiereme Gracias